¡Hola familia! ¡Sí, sí, que! ¡Ey! ¡Hola! ¿Cómo están? Muy buenas tardes en el vlog Ah, no va a ser vlog, ¿verdad? Va a ser de preguntas y respuestas ¿Qué va a pasar aquí, Corita? El día de hoy, mi papá va a estar contestando unas preguntas muy importantes Esas para los suscriptores en uno de nuestros videos anteriores Son muy buenas preguntas, así que agarren su bebida Agarren su snack, su refrigerio Sus palomitas Para que disfruten y vean el video completo Por favor Espero que las respuestas que les estoy dando les sirvan Ya que son unas respuestas, creo, muy concisas Como es la pregunta, es la respuesta Acompáñanos a este video, no dejen de verlos Y como les dije, como les vengo repitiendo en varios videos Más preguntas, más respuestas Así que, quédense con nosotros, familia CBCK En este nuevo video ¡Vámonos! Bueno, aquí estamos otra vez con otro video Acerca de la información Acerca de Canadá, sus programas y todo lo que hay Pero primero quiero hacer un comentario He visto videos que están subiendo Que te enseñan los llanos de las Canola Que si andas en Brandon Que si andas en tal parte No sé, no se enfoquen mucho en eso No tiene nada que ver una cosa con otra ¿Por qué? Porque la canola La siembran dos o tres personas ¿Cómo es eso? Preparan la tierra Tres, cuatro máquinas Que son la misma familia Tiran la semilla y es temporal Ahí la dejan Hasta que van a cosechar Otras cuatro máquinas Y se acabó Ahí no van a encontrar trabajo Al menos que sea En el rancho Cuidando el ganado Arreglando las máquinas Cualquier cosa Pero por lo regular Lo hacen sus familias Muy pocos programas Van a encontrar que traigan gente A la canola y cosas así Número dos Miré un video Donde están hablando acerca de Mexicanos Exentos de LMIA No es cierto Todo mexicano Y cualquier Trabajador foráneo Que venga Ocupa un LMIA Es ley en Canadá Pero después Viendo el video Me di cuenta que era Para inversionistas Para profesionistas Cierto Ellos no ocupan un LMIA Pero un inversionista Ocupa una visa de trabajo Y una oferta Que le haga a Canadá Si no necesitamos el trabajo Vente a trabajar a Canadá Vente a invertir Pero no vas a venir A invertir mil dólares Ocupa por lo menos Doscientos cincuenta mil dólares Porque no nada más es Voy a invertir Voy y me compro mi troque Y me pongo a trabajar en mi troque O voy y me compro Mi máquina de coser Y hago costura No Tienes que invertir Para abrir empleos Si no ¿Cuál es la inversión Que estás haciendo? El gobierno no te va a reconocer Una inversión para ti solo Tienes que tener Inversión Para abrir empleos Por lo menos cinco O más Profesionistas No ocupan un LMIA Pero ocupan su certificación Título Inglés Cien por ciento No es lo mismo Que con un LMIA Que tal vez no hables Ni inglés Y puedas venir Es muy diferente Vamos a hablar En otro tema de eso Ahorita quiero contestar Unas preguntas De un solo video Voy a sacar todas las preguntas Me está ayudando Kenneth Que va a leer las preguntas Y Cicely Que me está grabando Entonces Si alguna se me pasa No soy yo Los culpan a ellos Vámonos Vamos con la primera pregunta Cristian Lagunes Saludos Cristian Lagunes Saludos amigo ¿Crees que pueda hacer otro video Para otros trabajos? Si Estoy en eso No más que quiero recalcarles A ti y a todos Yo no vivo del YouTube Entonces hago lo que puedo Trabajo de lunes a viernes Y casi los fines de semana Es cuando me dedico ¿Cómo es que yo estoy Encontrando esas empresas Donde vivo? Porque aquí vivo Entonces Si salgo temprano al trabajo Voy y las veo Y así En un futuro Pienso darme más tiempo Porque voy a conseguir Otro software Para que me trabaje Entonces yo voy a tener Más tiempo libre Por el momento Estoy a lo que está Al alcance Tengo muy buenas noticias De otra empresa Que no las tengo Todavía confirmadas Por la persona Pero sé que tienen LMIAs Esto va a ser especialmente Para montacarguistas Soldadores De diferentes tipos De soldadura La más importante Pienso yo Que va a ser El 6013 7018 Son las más importantes Porque hacen tanques de acero Como para Para Gas Para líquidos peligrosos Entonces Soldadores Cortadores Que sepan manejar Autógena Montacarguistas En esta misma empresa Me dijeron que ocupaban Recepcionista Ocupan Alguien para el Shipping and Receiving Las personas que están En la oficina Obviamente tienen que tener Más inglés Ustedes van a aplicar Y ahí les van a decir Pero les voy a dar La información Cuando la tenga exactamente Nada gano Con estar subiendo Información Y diciéndoles Esto y esto y esto Cuando no hay nada conciso Es engañarlos a ustedes Y perder mi tiempo de nada Entonces Video que yo les suba Va a ser porque tengo Las pruebas de como lo hagan La información Llamen aquí Y vámonos recio Segunda pregunta Saludos Melisa Díaz Saludos Melisa Díaz Buena consulta ¿Podrás hacer el mismo Tours Pero en la ciudad De Edmonton? Si Lo vamos a hacer Como digo En un Momento que me dé el tiempo Lo voy a hacer En Edmonton Calgary Musial Prince Alfred Todos van a entrar Pero vamos a ir con calma Y con cosas concisas No quiero darle vueltas Ni voy a hacer Un guía de turistas De ah miren Está esto Está esto No no Vamos a buscar el trabajo Que es lo que estamos buscando Tercera pregunta Marisol Alejandrina Saludos Marisol Alejandrina Hola buen video Trabajo para mujeres Como nanas Niñeras Atención El adulto mayor Empleadas del hogar Por favor Dame las informaciones De empleos para mujeres Hay mucho trabajo Para mujeres En ese rango Pero si tienes que tener Un curso Que te avale Que estás Como es un curso Se puede decir psicológico Que estás apta Para aguantar a un niño Que el niño lloró Que tengas esa paciencia No es nomás De que quiero cuidar niños Y te los van a dar Aquí no funciona Como en Estados Unidos Voy a decirlo Aunque en Estados Unidos Todo es más fácil Para cuidar personas adultas Te dan un curso Si estuve dando Unas informaciones En unos grupos De LMIA Donde ocupan niñeras En Edmonton Y Calgary Se llama Nanis Lo olvide Estoy hablando de memoria Entonces lo olvide No tengo la información Aquí Pero te la vuelvo a buscar Y te la paso En otro video Y ya tu te comunicas Te van a pedir inglés Y que estés capacitada Para hacerlo Ya sea unas cartas De recomendación O un curso Donde estás apta Para hacerlo Siguiente pregunta Muchas gracias por los videos Isai Vences Isai Vences Saludos Muy buenos sus videos Quiero preguntar Si conoces ¿Tienes alguna información Sobre empresas Que contraten Mecánicos de aviones? Mecánicos de aviones Si hay empresas No estoy seguro Si ellos están En los programas De LMIA Pero buena pregunta Voy a ir a preguntar Personalmente El aeropuerto Donde están Los talleres mecánicos Y sé que hay cursos Sé que hay todo Pero no sé si están En los LMIA Yo te dejo saber Saludos Siguiente pregunta Gabriel Zaragoza Saludos Gabriel Zaragoza Yo le pido La información Sobre el invernadero Si claro Vamos a subirla Porque Ese invernadero Te trae A trabajar aquí Pero ellos están Conectados con otros Dueños de otros ranchos Que trabajan Por ejemplo La miel Entonces es un tiempo En el invernadero De flores Y cuando se acaba Eso como en junio Julio Te llevan A exactar miel Entonces se van Compartiendo Se van repartiendo Entre ellos Como es Shellbrook Quinistino Prince Albert Saskatoon Entonces están Trayendo gente Pero vamos a buscar La información Como te digo No quiero decir Las cosas Si no hablo Con la persona Del rancho O del dueño Del trabajo Si me explico No quiero decir Nada más Para que nos caigan En juegos O en engaños Muchas gracias Por ver los videos Saludos Y siguiente pregunta José Carlos Luna Saludos Carlos Luna Soy de Michoacán México Yo me dedico A la fabricación Y instalación De cancelería De aluminio Cristal Templado Fachadas de vidrio Y domas de cristal Etcétera Como es la demanda De mi trabajo En Canadá Es Es bastante buena Hay mucho Aquí manejan mucho El aluminio Si sabes soldar aluminio No cualquiera Solda aluminio Ese es un privilegio Lo voy a decir Porque el que sabe Corre el aluminio Mis respetos Hay muy pocas empresas Pero si requieren personal Déjame investigarte bien Y yo te dejo saber Gracias por ver los videos Carnal Segunda Siguiente pregunta Juan Pedro Estrada Saludos Juan Pedro Estrada Hola me gustó su video Yo me dedico a darle mantenimiento A las redes de telecomunicación ¿Podrías hacer un video Para saber si las empresas De telecomunicación Aceptan extranjeros? Si aceptan extranjeros Lo que es Shao Lo que es Sastel Aceptan extranjeros No se si ahorita Están en el programa De LMIA Porque se han abierto Ciertas reglas De hecho Acabo de poner El sistema de alarma Aquí En En mi casa Se llama Fluent Ellos trabajan Todos los veranos De verdad Muy bien Ganan bastante dinero Y uno de los encargados Era mexicano Entonces Si traen Trabajadores Foráneos Con LMIA Conocí Un filipino Un árabe Un mexicano Y un colombiano Trabajando en Fluent Y es una empresa A nivel Canadá No se si está en Estudino Pero a nivel Canadá Está en todo Canadá Voy a darte el número De la empresa Lo voy a poner Y Y tu les llamas Y te pones de acuerdo con ellos Te pueden contestar en español Porque hay un minor Que habla español Si no te contestan en español Hablales en inglés Diles lo que te dedicas Y estoy seguro Que si vienes a trabajar Saludos Gracias por ver los videos Yo te voy a poner el número aquí De Fluent Gracias Siguiente pregunta Si pueden conseguir el número De sal del invernadero Son como tres personas Que preguntan Ah Ok El número del invernadero Si lo puedo conseguir Esa vez no lo conseguí Porque no vi a la persona Como dije en el video No miré a la persona Y no quiero hablar de más Si no tengo esa Información correcta Entonces La próxima visita Que yo le haga Está aquí cerquita O sea 10 minutos de mi casa 15 Yo les consigo El número de teléfono Es una promesa Saludos Siguiente pregunta Martín Balades Martín Balades O Balades ¿Dónde y con qué método Aprendiste inglés? Ok Mira Yo empecé En México Cuando me vení para acá Estuve tres meses Usando en mi computadora Un curso que se llama Inglés mundial gratis No tienes que pagar nada Bla 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 Te enseñan Gramática Escribir Oír Y leer Te enseñan Empiezan desde Finger Nail Ear Empiezan desde las palabras Esas Y vas juntando anuncios Está muy bueno Se llama Inglés Mundial Gratis De ahí Aprendí lo básico Se puede decir Y aquí en Canadá Lo aprendí A fuerza No es Estuve trabajando Muchos años De Tijuana Estados Unidos Nunca aprendí El suficiente inglés ¿Por qué? Porque toda la gente Habla español Aquí Muy pocas personas Como la familia CBC Te va a hablar español Pero vas a encontrar Muy pocas Entonces el inglés Lo vas a aprender Porque lo vas a aprender Ya estando aquí Saludos Siguiente pregunta José Alberto Saludos José Alberto ¿Existe un trabajo Como driver local Con licencia normal? Sí Puedes trabajar Se llama City Work Trabajas aquí localmente En la ciudad O puedes trabajar Aquí alrededor Que estás a una hora De lejos Vas y vienes Vas y vienes Kindersley Moose Job Dos horas Prince Albert Una hora Kinestino Una hora Así Así hay trabajo De local Si tienes tu licencia Y hablas inglés Vamos a hablar con Kindersley Que ellos están ahorita En el proceso Para los LMI Pero están viendo Lo del Melt Que ya lo comenté En el otro video Saludos Siguiente pregunta Castrillo Gabriel Castrillo Gabriel Saludo Una pregunta ¿Y solo mexicanos? ¿No reclutan nicaragüenses? No Negativo No solo mexicanos Eso es lo que les digo Ustedes nada pierden Con andar buscando A ver que dicen Muscha A ver que dice Brandon ¿Por qué? Porque Brandon y Muscha Son pueblos chiquitos Donde van a ocupar Tres o cuatro personas O cinco cuando mucho Entonces Si el programa de LMI Es para más de 150 países La probabilidad es poca De pegarla Por eso No es necesario el inglés En ocasiones Para hacer tu trabajo Pero si lo hablas Vas a estar más calificado Que el que no habla Porque es En todo el mundo Nicaragua En todo Todo Sudamérica Nicaragua Honduras Díganme países Argentina Colombia Perú Paraguay Venezuela Venezuela Chile México El Salvador Nicaragua Otra vez Filipinas Indonesia Tailandia Todos los países Que están aplicando Para venir Y obviamente Los hindús Están buscando a su gente Para traerlos Los filipinos Están buscando a su gente Para traerlos Entonces todos estamos Tratando de ayudar A nuestras gentes Por eso les digo El inglés no es muy necesario En ocasiones Pero si lo hablas Tienes más posibilidad Abusados No se dejen engañar Con que No tienes cita El inglés Que mira que El programa rural Si Pero el programa rural También te va a pedir inglés A lo mejor no todo Pero si uno habla mejor inglés Que tú Y hacen lo mismo Pues pienso que van a traer Al que habla mejor inglés Échenle coco a eso Y verán que es real Yo no estoy mintiendo Como les digo Yo no vivo del YouTube Tengo mi trabajo Pero estoy dando Esta información para ustedes Saludos Y siguiente pregunta Libertadius Libertadius Saludos Habrá jable Para pintores automotrices Ahí Hay trabajo para pintores Industriales Que no nada más Son para carros Puede ser maquinaria Pueden ser bombas En los petróleos En los pozos de petróleo En las minas Yo recomiendo mucho Que se metan a la página De Maining Canada Hay mucho empleo Para gente foránea Desde manejar Trascabos Retroexcavadoras Motoconformadoras Forklift Yucles Pintores Hay mucho trabajo Yo tengo una página Voy a buscarla bien Y en el siguiente video Les doy información Sobre eso Ahorita no voy a adelantar nada Saludos Y siguiente pregunta José Reina José Reina Saludos Soy cocinero Tengo más de 3 años De experiencia ¿Hay empresas que contratan Ahí en Canadá? Sí Hay cadenas de restaurantes Hay cadenas de hoteles Hay cadenas de Muchas Tipos de comidas De restaurantes De hoteles Y todo eso Que se dedican a la comida Y gastronomía Que están requiriendo Managers Manejadores De los De los banquet rooms Cocineros para Hay mucho trabajo en eso ¿Cómo hay que encontrarlo? Hay que buscar los LMIAs Hay mucha demanda Está muy saturado Por eso estoy tratando Yo de ir personalmente Y no buscar en Google Google tiene mucha información Ya obsoleta Si ustedes leen algo en Google Y van a la fecha Cuando lo publicaron Es 3, 4, 5, 10 años atrás Entonces Ya es Información obsoleta Canadá cambia sus reglas Cada día No se dejen llevar mucho Por los videos De Que no tiene esa Concisamente La información Siguiente pregunta Saludos Domingo Peña Domingo Peña Saludos Si uno tiene el inglés Pero no la experiencia Verificable ¿Aún así puede aplicar? Está mal que lo diga Pero Si puedes aplicar Si tienes el inglés Lo único que te piden Es saber manejar Pero si tú Si tú consigues Una carta de recomendación Que te avale por dos años Ya la tienes hecha Cuando tu mismo patrón Dile mira Pon esta fecha De aquí a aquí Yo lo hice Es un secreto Siguiente pregunta Diego Rage Diego Rage Saludos Una pregunta ¿En Tijuana hay escuela Para ser operador Y si la hay Es para ser local O choferes de Cruces En Diego En Tijuana hay escuelas Te vas a la Secretaría A la SCT Secretaría de Carreteras Y Transportes Creo Algo así SCT Ahí te dan el curso Tienen sus escuelas Te dan el curso De no me recuerdo Cuántas horas Te cuesta creo Que cuatro o cinco mil pesos Te dan tus horas De estudio Y tú saliendo de ahí Tú estás apto Para trabajar Ya sea local Foráneo De Cruces Si tienes tu pasaporte Y tu licencia binacional Recuerda que si vas a Tijuana Y quieres cruzar Vas a pedir tu licencia Tu licencia B Binacional Federal Saludos Siguiente pregunta Julio Cayalan Julio Cayalan Un saludo Super buenos Sus videos Me gustan un montón ¿Cuántos se ganan Operando Imaginaria Pesada? ¿Me podrían dar Una sidra exacta? Si Es depende De tu experiencia Hay personas Que los están Trayendo ahorita De Quebec Montreal Y Prince Edward Island Canadienses A las minas De Saskatchewan Y les están pagando 75 dólares La hora Les dan su Donde dormir Les dan en el campo Mismo Les dan su comida Les dan todo El precio El celdo Les sale limpio Traen un foráneo En Fort McMurray Están pagando 70 dólares La hora Pero mínimo Son de 50 Para arriba Ya que El que anda Prendiendo Y anda en una Retrascadora Y no me dando Vueltitas 40 Y para adelante Por hora Saludos Siguiente pregunta Julián Andrés Saludos Julián Andrés Jefe Una pregunta Si no anejo Traila Pero si camión Si consigo chamba Si Recuerda que la traila Siempre te va Siguiendo a ti Entonces Si tu manejas Una transmisión De 10 13 15 18 No importa Te contratan Si tienes el inglés Y que te hacen Una prueba de manejo Obviamente A ti te van a hacer Una prueba de manejo Donde si la pasas bien Les recomiendo Usar el doble clutch Doble clutchazo Se llama en la baja calificación No se como le digan para allá Pero es Aplicar dos veces el clutch No metan todo el clutch Porque van a patalear Los cierros Y está muy mal Nomás engañenlo Nomás tiéntenlo Cambio Y el otro clutch Y cambio Doble clutch Nomás engañadito Así tentadito Suerte Siguiente pregunta Misael Zavala Misael Zavala Saludos Me gusto el video Me interesa Lo de los trojes Poder hacer en otro video Como hacer el proceso Exactamente para aplicar Bendiciones de San Vicente Saludos a San Vicente Ferrer Si no me equivoco Es mi pueblo Donde nací yo Misael Saludos Mira El proceso Es aplicar Con una empresa Que tenga LMI Ahora Están yendo a Tijuana Y creo que ahorita En esta fecha Que estamos a agosto 15 Esa hora En estas fechas Hoy en la mañana Platique con un amigo Y me está diciendo Que están yendo A Tijuana A reclutar Personal Les voy a investigar Y pues ahorita No puedo Porque ya es tarde Pero les voy a investigar En estos días Y en otro video Les subo la de esa Pero investiguen Pero investiguen En Tijuana Creo que están reclutando La empresa Que me trajo A mi La agencia Que es Ya cambió de nombre Era Mexicán Se llama Coldrich Algo Dry No me acuerdo Dry Algo así Entonces Si están contratando En Tijuana Vayan a hacer Su entrevista Les van a hacer Preguntas en inglés Si las contestan Ya están aquí Aquí los veo Saludos Siguiente pregunta Matías Amaya Saludos Matías Amaya Si consigues una oferta Laboral en Canadá Y viajas para empezar Ese trabajo ¿Qué solvencia económica Te exigen para poder Entrar al país? Si tú vienes contratado De cualquier parte del mundo A trabajar a Canadá Tú no tienes que traer Ninguna solvencia económica Aquí te brindan todo La empresa que te va a traer Te paga todos Tus necesidades Como el avión Tu visa Ellos te la pagan Te dan donde vivir Por los primeros Dos meses Un mes Inclusive Ellos te dan donde vivir A veces ellos Te pagan Te dan dos mil dólares Cuando llegas Y después te los descuentan No importa Tú no necesitas comprobar En la línea que traes dinero Aquí la empresa Te va a dar todo Aunque después Te lo descuenten No te cobran intereses Y eso es muy bueno Con tu trabajo lo pagas Saludos Siguiente pregunta José Valdivian Saludos José Valdivian Man Y esta música Tan sabrosa De la introducción Es todo No sé Quienes se encarga De eso Vamos a dar un aplauso Siguiente pregunta José Antonio Camargo Saludos José Antonio Camargo Disculpa Para mecánico Y que nivel De estudios Necesitaría Si eres mecánico Y estas certificado Si tienes Creo que Mini Pues tú Te están pidiendo La preparatoria Si tienes preparatoria Puedes venir a trabajar Así Con tu certificado De que tienes la preparatoria Y que eres mecánico Que compruebes Que eres mecánico Saludos Siguiente pregunta Sara Simen Sara Simen Saludos Sara Simen ¿Cómo puedo hacer Para ser Truck owner Sin ser operador? Bueno Tendrías que aplicar Para una visa De inversionista Pero Sabes Si vas a invertir Dinero en troques Tienes que agarrar choferes Y serías tú Una owner Y tendrías tus operadores Serías dueña De la empresa Pero Pues para invertir Y agarrar choferes Estamos hablando De por lo menos Unos tres o cuatro Ocupa más de Doscientos cincuenta mil dólares Suerte ojalá Y puedas Y si algún día Estás acá Pues me das trabajo Saludos Siguiente pregunta Jaime Pérez Saludos Jaime Pérez Amigo No se ve muy bien El website ¿Podrías poner el site Porfa? Ok Te lo vamos a poner Otra vez Clarito Y te lo vamos a escribir Aquí abajo en la pantalla Aquí lo vas a mirar Saludos Siguiente pregunta Planeta Truck By Jake Cruz Planeta Truck By Jake Cruz Saludos Amigos Les hago una pregunta Que coincidieron Muy importante ¿Qué marcas y modelos De camiones Tiene Wescan Y Siemens? Ok Tienen mucho Gangward Freyliner Mack Peterbill Pues todos los comerciales Americanos Se puede decir Todo el otro Que comercial americano Todos los que te comenté Y Algunos más por ahí Saludos Siguiente pregunta Sari o Bando Sari o Bando Sari o Bando Saludos Y las mujeres Que no somos choferes Y queremos trabajar Ya ¿Cómo le podemos hacer? 100% inglés Wow Sari o Bando Las mujeres Que hablan 100% inglés Depende en lo que se quieran Desenvolver aquí Si hablas 100% inglés Creo que Sería bueno Que fueras Manager de un hotel Que fueras Manager de un restaurante Si entiendes un poco La cocina Es que Con un inglés Bueno Y ciertas cualidades Creo que Es fácil encontrar Un LMI Para ti Te recomiendo Que busques Sandman Hoteles en Canadá Esos hoteles Están requiriendo Personal De managers Y Para la cocina También Es una cadena Muy grande Que se llama Sandman Te lo escribo Te lo voy a poner Aquí también Porque no te queda duda Saludos Siguiente pregunta Rodolfo Vidal Saludos Rodolfo Vidal Hola buenas Estoy en Argentina Y no puedo aplicar Porque me rechaza El teléfono Por no ser de Canadá Y no puedo continuar ¿Cómo le hago? Pues entonces Manda tu correo electrónico Para que el código Te lo manden A tu correo electrónico Y no por mensaje Igual lo puedes agarrar Por correo electrónico Quiero decirles Hay personas Que me están diciendo Que les están diciendo Que no hay LMI En WESCAN Y otras personas Me están diciendo Que ya les contestaron Y que están en espera Entonces Yo lo que les estoy diciendo Es la verdad Están los permisos ahí Lo que ustedes Les contesten Es depende De como ustedes Se desenvuelvan Entonces Por favor Echenle ganas No se desanimen Como les digo Si tu número de teléfono No te lo acepta Pon tu correo electrónico Ahí te va a llegar El código Para que sigas La información Saludos Siguiente pregunta Guillermo Pérez Guillermo Pérez Saludos Muchas gracias Por la info Para aplicar Por un permiso Necesito aplicar Desde México Porque ya vivo Porque ya vivo en Chicago Si Tienes que aplicar Desde México No te van a traer Desde Estados Unidos Si tienes papeles En Estados Unidos Puedes aplicar Mira Curiosamente Yo estoy aplicando Para allá Por otro medio Del cual Vas a México Cuando ya tengas tu permiso Y te vienes para acá Saludos Siguiente pregunta Erika Erika Un saludo Hola desde Argentina Muchas gracias por la información Para los trabajos que muestran ¿Hay límite de edad? No Es algo que Canadá No tiene No tiene ese límite de edad Hay personas que tienen Señoras que yo conozco Que están trabajando En invernaderos O cuidando niños De México De Colombia Que están arriba De 45 años 48 años Y las siguen trayendo O sea Vinieron por primera vez Cuando tenían 48 o 47 años No hay límite de edad Suerte Siguiente pregunta Carlos Estrada Saludos Carlos Estrada Hola familia CCK Mi pregunta es Tengo 18 años Sé inglés Pero a los cuantos años Puedo ir a trabajar En Canadá Cuando tengas tu licencia En México Te dan la licencia A los 18 años Entonces Si aplicas para tu licencia Dos años de experiencia Y te vienes En México Si vienes aquí a Canadá En algún otro trabajo Llegaras tu residencia Aquí tienes que hacer un curso Que te cuesta 12 mil dólares 10 mil dólares Entonces Yo te aconsejo Que desde ahorita Busques los troques Si quieres aplicar O si es otra cosa La que estás buscando Puedes aplicar En lo que quieras Apicultura Agricultura Maquinaria Restaurantes Como he dicho siempre Saludos Siguiente pregunta Andrés Peñalosa Saludos Andrés Peñalosa Hola Gracias por el video Tu fuiste el que puso El listado de empresas LMIA Lo podrías volver a poner Si Aquí lo vamos a dejar Vamos a dejar el link Ok En la descripción Van a encontrar el link De las empresas Pero ya No está renovada No es nueva Que no recuerdo De cuando es Pero igual Son muchísimas las empresas Desde la A hasta la Z Con sus números De teléfono Y todo Las vamos a poner En la descripción Búsquenlos ahí Busquen su trabajo Hablen Llamen O apliquen Como quieran Y les van a contestar Saludos Siguiente pregunta Trili865 Trili865 Saludos Hola buen día ¿Me hacen un favor? Hasta dos Si están alcanzando Nuestras manos Pueden hacer más videos Que ya que los vi todos Y estoy esperando Nuevo Ok Muy bueno Que vean nuestros videos Mira Yo no estoy enfocado En el tema Nomás de migración O de los permisos De trabajo Sino que hacemos Videos generales Para entretenernos Para pasarla bien Compartir con ustedes Pero si he visto Muchos videos Que les voy a No, no les voy a llamar Videos basura Porque estaría mal Pero si voy a decir Que no están dando La información correcta Entonces No sé si Si ya lo dije Anteriormente Yo no vivo de YouTube Yo no gano nada Con estar subiendo Videos y videos Y videos Que no te llevan a nada Entonces Cada video que yo suba Con la información Va a ser información Fidedigna Que voy a dar los datos Para que ustedes se vengan Tengo primos Tengo mi hermano Tengo amigos Que yo se los puedo dar A ellos personalmente Sin embargo Los comparto con todos ustedes Para que lo aprovechen Saludos para todos Y el Como dicen por ahí El puerco más trompudo Se va a comer La mejor mazorca Saludos Siguiente pregunta Jimmy Fernando Jimmy Fernando saludos Muy buen video Gracias Hasta ahora Hasta ahora no había visto Un video con ejemplos Claros De empresas que puedan Contratar extranjeros Muchísimas gracias Me gustaría que nos mostraran Si es posible Empleos en el área De redes de datos Si Si es posible Si hay también Déjame investigarte Bien la información Y te la doy No voy a Decirte cosas que no son Te voy a decir exactamente Sigue viendo los videos Y como te digo No estoy dedicado exactamente A los videos esos Pero yo te prometo Darte esa información Ya van dos promesas Que hago en el video Saludos Siguiente pregunta Adel Camac Adel 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 Camac Saludos La música me motiva Y anda peca Perrón Que música era No se acuerdan No Pues la vamos a seguir poniendo Gracias mi amigo Un abrazo Y seguimos Bueno parece que fueron Todas las preguntas Que salieron en este video Según Kenneth Yo no se si me esta mintiendo o no Espero les sirvan esas preguntas Por ahí algo recomendó Que me cortara el pelo Si me lo voy a cortar Me lo corto así Porque Tengo muy feo pelo Y no me lo dejan bien Entonces Pues me lo corto así Senly Kenneth Entonces se les hace fácil Cortármelo así nada mas Pero bueno Alguien dijo que parecía Gallo peluco No se que Que me cortara el pelo Me voy a cortar el pelo Claro que si Mucha zona Saludos a todos Y este Pues espero les sirva Esa información Voy a seguir subiendo Información Lentamente Alguien preguntó Por ahí de Musjau Si tenía algo de Musjau Si tengo de Musjau Tengo de Brandon Tengo de varios lugares Pero les repito El programa rural Es un programa Que van a atraer personas Pero nada mas de México Van a atraer de todo el mundo En la mayoría De los países De europeos El ingles El ingles es obligatorio Para ellos Desde las escuelas Entonces hablan ingles Ellos tienen mucha mas probabilidad Que nosotros Que casi no lo hablamos Son pocas las personas Que hablan ingles Y yo me cuento Entre los que no hablamos Cuando vine aquí Entonces Echenle unas pocas de ganas Hay trabajos Que no necesitan El ingles Pero Si lo tienen Les sirve mucho Porque pueden Subir un poquito mas Si me explico Vienen como una cosa Y los van poniendo He visto Yo he visto Como han subido personas Y como se han quedado Los que no hablan Están donde mismo Por años Y años Y años Y no es malo No es malo Pero si nos desmeramos Poquito Creo que podemos Estar un poco mejor En buen rollo Se los digo Echenle ganas Y verán que si Un saludo para todos Muziao Brandon Prince Albert Shellbrook Candles Lee Todos los pueblitos Que están alrededor Lloyd Yo les voy a dar La información De cada uno De los pueblos Voy a ir a visitarlos Personalmente No les prometo Que en esta semana Ni la otra Pero voy a ir A cada uno De ellos De hecho Tengo un viaje A Calgary Muy pronto Y voy a aprovechar Calgary El montón Y todos los pueblos Intermedios Para ver los trabajos Rurales En los pueblos Pequeños Y donde hay Empresas Poca población Pero repito Esas poblaciones Son poblaciones Pequeñas Donde no las van a hacer Ciudad En un año Ni en 10 Ni en 15 Son pueblos Donde ocupan 3 o 4 personas En una empresa Donde ocupan 10 o 12 En el campo Entonces Dividan eso En 350 países O entre más de 100 países Entonces Para Si el gobierno Quiere traer Mil personas En 350 países Estamos hablando De un promedio De que 80 personas Por país Y las 80 personas Por país Que planifiquen Van a ser las mejores Entonces No está tan Tan fácil Está muy saturado Pero si Le echamos ganas Así Lo podemos hacer Mucha suerte Para todos Y pronto Van a tener La información De la empresa Que va a ocupar Soldadores Cortadores Montacarguistas Recepcionista El departamento De que Está Revisiendo Las cargas Entonces Hasta que No hable Yo con la persona Les voy a dar La información Exacta Y contactos Mientras no No tiene caso Miren También he visto Videos Donde hacen Comparaciones De México Y Canadá La vida De México Y la vida En Canadá No se crean Estas personas Están yendo A las zonas Residenciales De Canadá Y se van A las zonas Más pobres De México Y se los digo Yo porque Vivo aquí Porque soy Trailero Y he caminado Todo Canadá De norte a sur Y de este a oeste Y en Canadá Hay clase alta Clase media Y clase baja Y muy baja También Hay muchísima pobreza Está maquilladita Porque aquí Un homeless No puede vivir Abajo de un puente En el invierno Entonces tienen Tienen shelters Tienen lugares Donde los llevan Pero hay mucha pobreza Hay mucha perdición En drogas Hay delincuencia Hay de todo No se dejen engañar Que porque aquí Les voy a poner Una residencia De Canadá Y aquí les voy a poner Un lugar de México Hey Hagan una comparación Mutua Que sea igual Pongan lo mejor De Canadá Pero pongan Lo mejor de México Y nos vamos a quedar Con la boca abierta Familias de clase media De Canadá Familias de clase media De México Familias de clase baja De Canadá Y es la misma Historia aquí Y en cualquier parte Del mundo Se los digo yo No se dejen llevar Por las casitas Que miren Y eso Aquí nada es blanco Y nada es gris Aquí nada blanco Y nada es negro Aquí todo es gris Pero se maquilla Abusados Dijo una persona Lo voy a decir Dijo una persona En México Somos como los perros Y en nuestros países Son como los gatos Les voy a decir Porque Dicen Que los perros Hacen lo que hacen Popó Igual que los gatos Pero los perros Las dejan ahí Pero los gatos No Los gatos Las entierran Entonces cuando Descubren eso Es cuando se dan cuenta Que dicen Ah caray También los gatos La riegan Entonces No se dejen engañar Por esos videitos De que Canadá Y México No señores Pongan Canadá Y pongan México Pongan las zonas residenciales De Cancú Pongan las zonas residenciales De Tijuana Las zonas residenciales De México Y se van a quedar Porque creen Que todos quieren ir A vivir a México Saludos a todos Sigan viendo los videos No se dejen engañar Y aquí les voy a dar La Información Tal Y cual es Según Mi experiencia Y lo que me digan En las empresas Una persona me preguntó En un video también Que si era ilegal Que nosotros Estemos dando los nombres De la compañía No No es ilegal Lo que las empresas Cuidan mi amigo No recuerdo el nombre Que no me dio la pregunta Lo que las empresas cuidan Es Políticas de las empresas No grabar al personal Adentro de las empresas O las instalaciones Pero por fuera Yo cada vez que voy Les pregunto Miren Yo estoy agarrando información Quiero hacer esto Y esto Ellos me dicen Si está bien Pero no está permitido Por políticas de la empresa Adentro Al menos que ellos Lo permitan O el manager Diga que si Entonces si Si no No Por eso lo grabó Por fuera Pero yo entro A hablar con las personas Lo que ellos no quieren Es mostrar las imágenes De las personas Las caras O las instalaciones No sé por qué Políticas de la empresa Simplemente Pero no es ilegal Dar la información Si fuera ilegal No se postularan No se postularan en Facebook No se postularan en Google No se postularan en ninguna parte Coco Saludos Hasta la próxima Si quieren ver el video anterior De los LMI Y si quieren suscribirse Y si quieren seguir viendo videos Sigan haciendo preguntas Saludos Y hasta la próxima ¡Gracias!